Canto Canto Porque hay quien Escribe Versos A la lucha Y a la vida Canto Porque hay dolores Secretos Canto A la soledad Que vive en la esquina Porque si no canto Nace de ni un muerto Que se aleja De la vida Canto Porque hay amores Que explotan Canto porque hay miradas Que construyen Porque la esperanza Nace Cada día Tímidamente La sonrisa Canto Canto Porque hay hombres Que llenen Canto porque hay quien no Cierra su herida Porque hay vuelos Porque hay vuelos Que nunca Nacieron Atados A una silla Y cantaré Si es posible Con mis manos Cantaré Cantaré Si es preciso Con mi vida Cantaré 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 Por un sueño Cantaré Por ver amanecer Por ver amanecer La esperanza En ese día Cantaré Cantaré Con la fuerza Con la fuerza De un abrazo Cantaré Cantaré Con semillas De alegría Cantaré 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 Con los hombres Cantaré La promesa Cantaré 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 Juntos a un nuevo día Cantaré Canto Porque hay hombres Que mueren Cantaré 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 Canto Porque hay trampas De olas Y arena Paraísos De mentiras Cantaré al amor de diario, a ese que sale, te fregona y cocina, canto a la sencillez del abrazo, del beso, del llanto, y cantaré, si es preciso, con mis manos, cantaré, si es posible, con mi vida, cantaré, cantaré, por un sueño, cantaré, volver a amanecer, la esperanza en ese día, cantaré, cantaré, con la fuerza de un abrazo, cantaré, con semis de alegría, cantaré, 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 con los hombres, cantaré, la promesa de nacer, juntos a un nuevo día. ¡Gracias!